Nuestra visión del mundo sin humo en México, México sin humo, que significa reemplazar los productos tradicionales de tabaco con combustión que precisamente están basados en el proceso de combustión, eliminar impacto ambiental y bajar emisión de carbono, significa precisamente eliminar el proceso de combustión. Entonces es una parte, es nuestra vida, es algo que estamos haciendo, es algo bueno y es lo más importante, pero también es nuestra estrategia de negocio, no es solo una cosa de moda. Entonces cuando decimos que esto tiene un impacto directo en el negocio y la sustentabilidad tiene un valor económico y financiero, se refiere a los resultados que tenemos que darle a esos inversionistas. Entonces nuestro compromiso es con ellos, con el medio ambiente, con nuestros empleados y colaboradores y con los consumidores de nuestros productos. Mira, los resultados han sido importantes y lo primero que te diría es, hoy en día, el 30% de los ingresos de operación de la compañía provienen ya de los productos libres de humo. Así que ya estamos diciéndote, o sea, ahí solamente con esa cifra te estamos mostrando cómo la transformación de nuestro negocio va en serio. El 75% de toda nuestra inversión en temas de mercadotecnia está exclusivamente dedicado al tema de Futuro Sin Humo, al tema de nuevos productos y mejores productos. Para el 2030, el objetivo es que a nivel global todas nuestras plantas de manufactura sean carbono neutrales. Pero ahí te va otro dato importante. Para 2040, queremos que no solamente sean nuestras plantas de manufactura, sino toda la cadena de valor asociada a la producción. Estamos hablando de que queremos que nuestros proveedores incluso también sean carbono neutrales para asegurar que nuestra huella ambiental de principio a fin en realmente es cero. ¿Qué tipo de resultados tiene esto? Pues evidentemente no solamente el comportamiento de nuestra acción lo demuestra. Más allá de eso te diría que la solidez del negocio se ha mantenido incluso en momentos muy complejos como la pandemia que recién estamos terminando de superar. Nosotros hemos, aún en el momento de la pandemia, estuvimos en un proceso de expansión, haciendo ahora más producto dentro de la planta para el mercado de Canadá. Y recientemente acabamos de invertir 60 millones de dólares en esta expansión y estamos creando más de 100 posiciones de trabajo directo para esta expansión. Para adelante siempre nosotros estamos evaluando la mejor forma de ser mucho más eficiente en nuestro modelo de negocio. Y lo que es claro es que año con año México ha ido creciendo como fábrica y siempre está considerada dentro de esos planes. Y el claro ejemplo está así a nivel operativo, pero también en los elementos de sustentabilidad que acabamos de proyectar para las inversiones futuras. Por último yo te diría que al final es un propósito todo este tema adicional al futuro libre de humo es cómo conectamos con el propósito de la compañía. Y sustentabilidad se ha vuelto parte de un valor, una forma de trabajo y nuestra idea es mantener a nuestra gente inspirada con ese cambio. De hecho nosotros en los últimos años hemos invertido mucho más de 100 millones de dólares en inversión de capital. Y también anualmente nosotros de nuestro gasto que tenemos es más de 10 millones de dólares lo que invertimos en proveedores locales.